Hola amigos, gracias de nuevo por visitar este canal, por ver este video, a las personas que me han visto y a los nuevos que por primera vez están entrando a este canal, gracias y sean bienvenidos, el tema de hoy es, yo les voy a hablar de plantas que se utilizan para hacer hedge, fence o cercas en español, en el lugar donde yo trabajo mucha gente, hay llegado y me pregunta, que o me piden pues ideas de plantas que ellos necesitan poner enfrente de su jardín para hacer fence o hedge, y este, y se me ocurrió la idea de hacer 15 plantas que yo considero que son las mejores, las populares y las que tienen menos trabajo para cuidarlas, entonces espero que les guste este video y este, nada, arrancamos, vámonos. Bien amigos, damos el banderazo inicial con las 15 plantas que tu puedes utilizar para hacer un hedge, un fence o una cerca, así es que comenzamos con la trinet, esta planta es bien resistente al agua, muy poca no hay ningún problema, mucha agua no hay ningún problema, plaga, no existe alguna plaga que le pueda hacer daño a esta planta, este, el crecimiento es normal, es normal, este, tu puedes, lo ideal sería como un hedge de unos 5 pies, 6, 7 pies sería lo ideal para esta planta, aunque si tu lo dejas crecer, te llegaría tal vez de 15 a 20 pies, pero no, normalmente yo no he visto que alguien haya utilizado a esa medida, verdad, normalmente son 5 o 6 pies o un pie, dos pies, todo depende del gusto de cada quien, así es que vamos a hablar ahora de la clusia, también la clusia es una planta muy resistente al agua, no agua, mucha agua, no hay ningún problema, solo que esta planta yo se los recomiendo para lugares espaciosos, grandes, porque crece rápido, su crecimiento es rápido, este, te llegaría a su máximo tal vez unos 25 a 30 pies de alto, de ancho tal vez unos 2, 10 pies, entonces, este, tienes que ponerlo en lugares a donde tengas espacio para que la planta se pueda desarrollar, lógico, lo vas a, a donde tu desees parar, 10 pies, 7 pies, ahí es donde tu lo vas a empezar a cortar y lo vas a mantener a esa, a esa altura, pero de preferencia que sean lugares amplios. Vamos a hablar ahora del podocarpos, el podocarpos es un, una planta verde, este, yo lo recomiendo si tú quieres hacer un cerco en medio de dos casas o inclusive enfrente de alguna casa, porque no, no crece muy alto, tampoco crece muy ancho, o sea, es que es una planta muy perfecta para enfrente o una división de dos casas, este, es muy limpia, no hace basura, agua no hay ningún problema, este, poca agua, mucha agua, definitivamente no hay ningún problema, el podocarpos es una de las plantas que yo, eh, recomiendo también para hacer un buen hedge y que tengas una mayor satisfacción en cuanto a, a tu jardín. Ahora vamos a hablar de esta planta que se llama Green Alvicola, esta planta es similar a la primera que hablamos de la Trinet, este, resistente al agua, mucha agua, poca agua, no hay ningún problema, solo que esto es de color verde, eh, todo el tiempo se mantiene verde, este, no sé, tú lo puedes, puedes utilizar en, en hedge de cuatro o cinco pies, no hay ningún problema, lo dejas crecer, crece, este, es una muy buena planta, es bien recomendada, eh, bien resistente al agua, así es que si te gustó el color verde, si te gusta el color verde, esta es una de las plantas que tú puedes elegir como para hacer un hedge, un fence o un jardín o algo para tu jardín, perdón. Vamos ahora a hablar del Juniper, el Juniper es un, es una plantita que te crece hasta cuatro pies de altura, este, normalmente esta planta es muy limpia, este, si, si vives en lugares donde hace mucho frío, no te preocupes, esta planta es bien resistente al frío, lógico, también si vives en lugares donde hace mucho calor, tampoco te preocupes porque esta planta vive también en el calor, o sea, sé que es una de las buenas opciones, nada más porque tienes que tomar en cuenta que su crecimiento es hasta cuatro pies. Vamos a hablar del Green Allian Phycos, el Green Allian Phycos, este, es una planta que crece muy lento, crece muy lento, este, te llegaría a alcanzar, no sé, tal vez hasta unos diez pies, pero tienen que pasar muchos años, así es que para hacer un fence pequeño, esta es, es la planta perfecta nada más porque hay un pequeño detalle, que si lo pones en lugares húmedos a donde le pegue mucha agua, las hojas tienden a ponerse amarillas y caerse, así es que tengan cuidado con esta planta un poquito. Vamos a hablar de la Dorfixora, la Dorfixora te puede alcanzar también, no sé, un máximo a mi manera, tal vez de unos cinco pies, este, de altura, puede que crezca más, pero a mi gusto cinco pies para abajo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, cualquier tamaño, pero a mi gusto serían cinco pies. Da unas florecitas rojas, pero si tú quieres que las flores se noten un poquito más que florezca la planta, ponlos al full sol, en el sol completo, para que tú puedas apreciar las flores rojitas y así también tener tu fence o tu hedge o tu cerca de una manera con flores y verde. El cocoplón, el cocoplón te llega a crecer también, no sé si lo dejas crecer de diez a quince pies, pero normalmente la gente lo, el máximo que le da es como de cinco a seis pies o menos, así es que este, pero si tú lo puedes dejar crecer no hay ningún problema, da unas frutitas, da unas frutitas que este, si algún día te lo comes por equivocación no hay ningún problema, no se muere uno, yo me las he comido y no me he muerto, pero no eso, no te insto a que lo comas, simplemente te digo que si, si te comiste una porque te la comiste, no te preocupes, no te vas a morir y todo está bien. Vamos a hablar ahora del gold mount. El gold mount es una planta que tiene muy bonito color, si ustedes se dan cuenta es como un amarillo, entre amarillo y verde, pero es, es muy este, súper bonito, que esto si tú lo dejas en el sol completo se te va a poner amarillo, pero un amarillo muy bonito y si lo pones en la sombra agarra color de verde, como un amarillo verde, pero es una muy buena planta, tiene muy bonito color, nada más porque en tiempo de frío esto tiende como a verse como que se está secando, el frío le afecta un poco, pero no lo daña, no lo mata, así es que no te preocupes, este, siempre tienes que saber que el frío le cambia un poquito la vida. La cariza, la cariza es un, es una planta muy verde que yo te recomiendo si tú quieres hacer un hedge como de dos pies de altura, esta es la planta perfecta, te crece lento y es bonita, es de un color verdecito, verdecito, muy bonito, pero tendría que ser para hedge pequeñitos, este, se llama cariza, este, también yo, yo recomendé, no, yo nunca le he visto algún tipo de problema con esta planta, es, es bien recomendable, así es que ahora vamos a hablar de la clusia, pero en esta ocasión de la enana, la dor calusia, la dor calusia crece lento, crece muy lento, así es que si tú quieres, este, tener un hedge pequeño y que crezca muy lento, esta es la planta perfecta, problema, no tiene ningún problema, es bien resistente al agua, mucha agua, poca agua, no hay ningún problema, sombra, sol, tampoco hay ningún problema, así es que la dor calusia está dentro de las plantas para hedge pequeño y bien recomendado, porque no vas a tener algún dolor de cabeza en cuanto a algún tipo de plaga, en cuanto a cualquier detalle que te pueda decir, ay, 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 ahora por qué compré esta planta, no, esta planta es bien resistente a todo, ahora vamos a pasar a hablar de la asia jasmine, la asia jasmine, este, ahorita es la número uno en ventas, porque tiene sus florecitas blancas, está bien, tiene las florecitas blancas, pero florea todo el año, así es que es una maravilla esta planta, este, puedes hacer como un hedge, no sé, de, 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 para mí, de un pie a cinco pies de altura, que sería un, un, una altura perfecta para mí, este, florea todo el año, así es que amigos, si a ustedes les encantan las flores, y, y ver flores todo el año, vendría siendo la asia jasmine, es bien recomendada, por acá, por yo mismo, entonces vamos a hablar ahora de el copper leaf, el copper leaf, si ustedes se dan cuenta, no tienen algún tipo de flor, pero tiene un color muy bonito, un color muy agradable, imagínate en frente de tu casa, con estas plantas, estas plantas como un hedge, o inclusive hasta sola la planta, imagínatela, nada más, te da un buen color, algo maravilloso, así es que el copper leaf está también dentro de, de los que yo recomiendo para un hedge, o para, como adornar tu jardín, así es que el copper leaf, muy, muy, muy bonito, ahora vamos a hablar del Japanese blueberry, el Japanese blueberry es verde todo, este si no da flores, da unas berries, unas, unas frutitas, pero no se notan, es casi nada, pero es, todo es especial como para hacer hedge, o fence, o una cerca, este, verde todo el año, le encanta el agua, tú lo puedes poner en algún lugar húmedo, y, y tú vas a ver que esta planta va a ser feliz, va a ser feliz, este, algunos que hacen, este, bonsais, o les hacen, que dicen, el spiral, es como, son como diseños de los árboles, pero como hoy estamos hablando de hedge, de fence, por eso es de que yo te puse este árbol, porque es, es muy bonito, es verde, y también no, no tiene algún tipo de, de, de plaga que, que yo considere que, que, que sea un, una mala planta, así es que, esta planta está dentro del buen gusto, ahora vamos a hablar, la catorce, que vendría siendo la arica pan, esta es una palma que, eh, sale de una manera, cerradita, mucha gente lo utiliza como para bloquear vistas, como, no sé, para que el vecino no te vea, o, o quieres tener mucha, este, mucha privacidad, en tu casa, alrededor de tu casa, este es una muy buena, este, palma, te crece, no sé, yo creo que la altura llegaría de unos 25 pies de altura, este, bien recomendable también, inclusive dice que bloquea el ruido de los carros, no estoy seguro, no estoy seguro de eso, pero mucha gente dice que sí. Vamos a hablar ahora, de nuevo, otra, otra vez de la, de la calusia, lo puse aquí, otra vez de nuevo, porque, este, se me estaba olvidando algo, este, de que, esta planta, tú lo puedes fertilizar, y le puedes poner, este, muy poco fertilizante, casi nada, y se pone de una manera verde, verde, verdecita, así es que, esta planta es bien agradecida para lo que es el fertilizante, toda planta lleva fertilizante, pero esta es bien, bien agradecida. Ahora, dejé a lo último, el Sea Grape, ¿por qué dejé a lo último? Porque esta es una planta que es bien resistente al agua salada, así es que si tú quieres hacer un fence, un hedge, y quieres una planta que, que sea resistente al agua salada, por decir, si tú tienes alguna casa en la playa, tienes algún trabajo en la playa que necesitas ponerle plantas que estén resistente, el Sea Grape es una de las plantas que yo recomiendo para ponerlos exactamente allá, aunque también lo puedes poner en cualquier otro lugar, que no sea, que no contengan agua salada, en agua dulce, en cualquier otro lugar, esta planta es muy buena, pero si yo dije esto al final, es porque es resistente al agua salada. Y esto fueron las... Gracias por quedarse al final del video, espero que les haya gustado, también espero que les sirva estas recomendaciones, y este, denle like, compartan, y suscríbanse también al canal, porque este, voy a estar subiendo más videos, no van a ser de plantas, sino van a ser este, de materiales que se necesita para hacer un jardín, como piedra, los bordes, este, como se hace una fuente también, mucho, mucho contenido, así es que por favor, suscríbanse al canal, y nada, nos veo en el próximo video.